Cuando Sempere acabó de traducir el cuaderno, la primera luz de la lo asomaba entre las nubes. Poco después, el inquisidor, sin mediar palabra, abandonó la sala, y dos sentiendelas entraron a buscarlo para conducirlo a una celda, de la que tuvo la certeza de que jamás saldría con vida. Mientras Sempere daba con sus huesos en la mazmorra, los hombres del gran inquisidor acudían a los restos del naufragio donde, oculto en un cofre de metal, habían de encontrar el frasco escarlata. Jorge de León los esperaba en la catedral. No habían conseguido encontrar la medalla con la supuesta lágrima de Cristo, a la que aludía el texto de Edmond, pero el inquisidor no tuvo reparo, pues sentía que su alma no precisaba de purificación alguna. Con los ojos envenenados de codicia, el inquisidor tomó el frasco escarlata, lo alzó al altar para bendecirlo y dando gracias a Dios y al infierno por aquel don, ingirió el contenido de un trago. Transcurrieron unos segundos sin que sucediese nada. Entonces el inquisidor empezó a reír. Los soldados se miraron unos a otros desconcertados, preguntándose si Jorge de León habría perdido el juicio. Para la mayoría de ellos fue el último pensamiento de sus vidas. Vieron cómo el inquisidor caía de rodillas y una bocanada de viento helado barría la catedral, arrastrando los bancos de madera, derribando figuras y cirios encendidos. Luego escucharon cómo su piel y sus miembros se quebraban, cómo entre los aullidos de agonía la voz de Jorge de León se hundía en el rugido de la bestia que emergía de sus carnes, creciendo rápidamente en un amasijo ensangrentado de escamas, garras y alas. Una cola jalonada de aristas cortantes como hachas se extendía en la mayor de las serpientes, y cuando la bestia se volvió y les mostró el rostro surcado de colmillos y los ojos encendidos de fuego, apenas tuvieron valor para echar a correr. Las llamas les sorprendieron inmóviles, arrancándoles la carne de los huesos como el vendamal arranca las hojas de un árbol. La bestia desplegó entonces sus alas, que el inquisidor San Jorge y dragón al tiempo alzó el vuelo atravesando el gran rosetón de la catedral, en una tormenta de cristal y fuego para elevarse sobre los tejados de Barcelona.